... Una división naval de la República Dominicana compuesta por el destructor Trujillo, la fragata Presidente Troncoso y la corbeta Colón llega al cerról del caudillo. Los marinos visitantes se trasladan al monumento a Churruca. Esta división la manda el contralmirante La Jara Burgos. Renuevan estas fuerzas el grato recuerdo que la República Dominicana tiene siempre para España y depositan una corona al pie del citado monumento. Se dirigen, entre muestras de afecto de la población ferrolana, al monumento a los caídos, donde hacen otra ofrenda. El Capitán General del Departamento Marítimo, Almirante Regalado y otras autoridades acompañan al contralmirante dominicano y restantes jefes. Santo Domingo alzó su voz en defensa de nuestra patria en instantes en que se nos condenaba a un injusto aislamiento. La palabra del generalísimo Trujillo no ha cesado nunca en la tarea de explicar al mundo el importante papel que España desempeña en defensa de la civilización cristiana de Occidente. Efectúan los marinos un vistoso desfile por las calles de la ciudad dando ocasión para que se renueven claras muestras de adhesión y simpatía. Este crucero de buena amistad de los 800 marinos de los tres barcos de guerra dominicanos tiene el conmovedor enlace de la visita a Santiago de Compostela para ganar el jubileo del año santo. El contralmirante La Jara, después de hacer la ofrenda al apóstol, es nombrado hermano mayor, recibe el distintivo de la cofradía de manos del cardenal arzobispo. Tras haber logrado la espiritual finalidad que les llevó a Santiago, los marinos desfinan ante las autoridades y ante el doctor Quiroga Palacio, que agradeció en nombre de la iglesia esta prueba de catolicidad del país dominicano tan vinculado a la madre patria. En la Escuela Naval Militar de Marín se efectúa el acto de entrega por los guardiamarinas dominicanos a los de aquel centro, de una bandera y una placa de bronce. Con sus jefes al frente, los marinos intervienen en la ceremonia. El director, don Andrés Galán Armario, agradece el presente y envía un conmovido saludo a la nación hermana. Se ofrece al contralmirante La Jara un banderín del centro. Da el contralmirante lectura de un mensaje enviado por el generalísimo Trujillo. El alumno número uno de la Escuela Naval de Marín pronuncia unas palabras de gratitud. A continuación, el número uno de los guardiamarinas dominicanos ofrece la bandera y la placa que ostenta el escudo de ambos países y una reproducción de la fachada de la Escuela Naval de Ciudad Trujillo. Se cumple el ritual del acto, pasando a ocupar su puesto a la bandera entregada al lado de la enseña española. Las fuerzas que participan en la ceremonia inician su marcial desfile. Están formadas por un batallón de cadetes, otro de marinería dominicana, guardiamarinas españoles y fuerzas pertenecientes a la escuela. Placa y bandera, consigna el mensaje del generalísimo Trujillo, vienen por los caminos de la sangre, remontando historias y atalayando futuros. La estancia de los marinos en la comarca galaica brinda a los visitantes y a la población que acude con amistosa curiosidad, ocasiones de confraternización que dan lugar a escenas de simpática cordialidad. Una pareja de bailarines, pequeños todavía de cuerpo, pero de excelente calidad e infatigables en el empeño, trenzan en su honor los pasos de la muñeira, la danza típica de la región. Otra vez están las naves en alta mar. Con sus quillas sedientas de nuevas rutas, contornean las costas del noroeste, enfiladas las proas hacia la bahía viguesa. Las tripulaciones esperan con ansia el momento de dar vista a la ciudad donde se disponen a hacer una alegre entrada. Ante los hombres que otean desde cubierta, se despliega el panorama de la población en inolvidable visión atlántica. Ya están los barcos en el estuario. La delicada labor de fijarlos a la orilla es diestramente ejecutada. Fuera, el vecindario espera con impaciencia el momento de exteriorizar su cariñosa bienvenida. La banda de música está ya dispuesta en tierra para encabezar la marcha hacia el corazón de la urbe. Con marcial continente, los hombres de la misión naval recorren las calles. Ante la estatua de Méndez Núñez se concentran las tropas y la rinden homenaje. Revistan la vistosa concentración el contralmirante La Jara Burgos, el alcalde de la villa, señor Pérez Lorente, y autoridades civiles y militares de la plaza. La parada, que cubre las principales arterias, se desarrolla con asistencia de una gran multitud estacionada a lo largo de todo el recorrido. Barcelona se dispone a recibir a la flotilla de la nación hermana que acudió a hacer acto de presencia con sus naves en el gran emporio comercial español. Las tres naves quedaron alineadas de costado en el muelle de la muralla. Subió a bordo del destructor Trujillo el jefe del Estado Mayor del sector naval de Cataluña, don Jacinto Ayuso, para cumplimentar al jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra Dominicana, oficialidad y tropa, y agradecerles el acto de cortesía para con la ciudad condal. La dotación baja a tierra, y por grupos, y sin perder la formación, sus componentes se dirigen a varios puntos de la ciudad. Las horas de la mañana fueron aprovechadas para, según estaba previsto, realizar una minuciosa visita al Museo Marítimo, acompañado por el Cónsul General. El conservador de las salas, señor Cubas, les dio personalmente explicaciones sobre las piezas allí reunidas. Todo cuanto se refiere a la evolución del arte de navegar, desde los primeros intentos hasta la perfección actual, pudo ser atentamente examinado. Otros rincones de la población catalana, despertaron también su curiosidad. Entre los actos celebrados en Barcelona en honor de los visitantes de la Nación Amiga, destacó por su brillantez extraordinaria y su significado, el espectacular desfile que precedió a la despedida. En él se mezclaron, en un alarde de emulación llena de espíritu castrense, formaciones de guardia marina, alumnos de aviación y dotaciones de los buques. En presencia de numeroso público y con toda solemnidad, autoridades y tropas se congregan en torno a las banderas que hermanan los sentimientos de ambas naciones. Después, se efectúa la ceremonia de colocar una corona de flores ante el monumento a los caídos en un acto lleno de impresionante sencillez. En Mallorca, los cuadros de la dotación naval dominicana abandonan la residencia de la base de Soller y se adentran en la ciudad, deseosos de sorprender la vida de sus calles y rincones en toda su pureza mediterránea. Liberados de la rigidez de las formaciones, deambulan despreocupadamente ganados por el ambiente de la isla. En un patio de palma de Mallorca, examinan las instalaciones dedicadas a la cría de gallos de pelea. Después, prosiguen su recorrido por los parajes más pintorescos camino del puerto. Las naves en reposo duermen el sueño de sus aguas. Chicas ataviadas al estilo mallorquín exhiben ante ellos sus característicos adornos y les explican bellos motivos del folclor local en animado intercambio de impresiones. Mientras las bandas de la Armada Dominicana interpretan sus marchas para la revista de fuerzas, sus marinos pasan en geométrica formación. Autoridades y jefes militares de la isla presenciaron en unión del contralmirante Lejara las evoluciones de la tropa. En la plaza del Aseo, los hombres de la división naval acuden ante la cruz de los muertos por la liberación nacional española y hacen una conmovedora ofrenda en su recuerdo. Estamos en Toledo. Después de admirar los monumentos y recuerdos del pasado que la ciudad imperial guarda en sus recintos, el contralmirante se traslada a la moderna academia de infantería encravada al otro lado del río. Cadetes de la escuela montan la guardia y hacen alarde de su marcial continente. Modernos pabellones integran el conjunto de la gran edificación. En sus campos de deportes se celebra una exhibición de ejercicios tanto de los que guardan cierta conexión con la vida de las armas como de los que se refieren a la buena preparación física. En todos ellos queda patente el perfecto adiestramiento de los cadetes para salvar momentos críticos lo mismo cuando hay que llegar y los caminos están cortados que cuando es preciso vencer situaciones apuradas. En el ambiente propio de una auténtica operación militar se desenvuelve luego con todo realismo un supuesto táctico. Al otro lado del tajo se divisa la silueta del famoso Alcázar de Toledo que se cubrió de gloria en las jornadas del alzamiento nacional. En las paredes que todavía se muestran en pie pueden verse aún hoy los efectos de la lucha a pesar de los años transcurridos. Estatua de Carlos V que asistió muda a tantos actos de heroísmo cuando el enemigo estrechaba desde fuera el asedio. Para los jefes y dotación de los barcos dominicanos constituye un momento de verdadera emoción contemplar de cerca los reductos donde un puñado de héroes de sangre española supo hacerse invulnerable y conquistar para su patria los laureles de la gloria. Y los marinos como homenaje póstumo al sacrificio de los que dejaron allí su vida depositan una corona. En la embajada de la República Dominicana en Madrid el contralmirante La Jara condecora al ministro español del aire con la cruz del mérito aéreo de primera categoría con disintivo azul. A continuación impone diversas condecoraciones al contralmirante don Santiago Aitón al general Vaquera Álvarez y al capitán de navío señor Salas Pinto. El teniente general González Gallarsa agradece en nombre de todos las condecoraciones. El ministro del aire el contralmirante y otras personalidades pasan revista a las fuerzas y saludan a las banderas de las tropas dominicanas y españolas. Estas unidades que representan a los ejércitos de tierra mar y aire de la República Dominicana desfilan en el Paseo de la Castellana junto a una compañía de infantería de Marina Española. Forman después al pie del monumento a Cristóbal Colón. El contralmirante La Jara deposita una gran corona de flores con cintas de los colores nacionales de ambos países. En su entrañable peregrinación por los puertos españoles el destructor presidente Trujillo la fragata presidente Troncoso y la corbeta Colón pondean de mañana en el puerto de Valencia. Una tras otra las unidades dominicanas maniobran con destreza hasta quedar alineadas en el muelle transversal poniente del interior. Los saludos del recibimiento corren a cargo del almirante Cervera. En aguas levantinas las autoridades españolas acuden al encuentro del contralmirante dominicano a quien prestan afectuoso recibimiento en nombre de la ciudad del Turia. Seguidamente todas las fuerzas se concentran para tomar parte en la ceremonia de imposición al crucero español Miguel de Cervantes de una condecoración concedida por el generalísimo Trujillo después de su viaje a España y en prueba de agradecimiento a nuestra flota por haberle facilitado este navío para trasladarse a Italia y firmar el concordato de su país. A continuación todas las fuerzas de marinería distribuidas en grupos de impecable formación participan en una parada de conjunto en que aparecen hermanados diversos elementos de las armas de tierra, mar y aire. de la tierra, mar y aire. Ya están a bordo las dotaciones dispuestas a dar por terminada su gira de amistad. este acto es el final de un mensaje de cordialidad que ha traído a las ciudades y tierras de España la florida representación de los hombres de mar de la República Dominicana Amiga antes en el infortunio de una dura guerra de liberación y ahora en el júbilo de una paz que sabe recordar y agradecer. Con este último capítulo cierran su periplo las tres naves Presidente Trujillo Presidente Troncoso y Colón y Colón. El crucero de amistad por España ha terminado ahora los barcos amigos con el recuerdo de sus tierras y sus gentes salen en busca de la ruta atlántica que tras largas cingladuras ha de llevarlos de nuevo a la patria por el dulce camino del retorno. ¡Gracias! ¡Gracias!